Música 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 Black Globes son G5 Los diablos, explotó cien mil en B-life Flow al Pacino, con mi Moschino Camino con él en P5 Studio full of Glax, nigga Backwood full of Arps, nigga En la metro soy Gucci, flow guap, nigga Mafia, they know what's up, nigga Twin, two Glax, con dos pistolas por Two Black, me quieren matar como Tupac, pero no me dejo, yo sí que les prendo el palo, te estrello en la suma Un fulletazo con mano de Orula Pues santería, hablando Yoruba H para mi santo de Cuba Tras cartel, lloren si parece un cartel Prendemos los palos si estamos en Perks En la estufa, cooking a work La glisi dentro del Montclair Los kilos dentro del hotel Real slime, nigga, you see how we flex You see how we step, bitches This is Mardigan Money way, la packa con Robert Ben Shout out my brother Jerusalem, mete la petrol Aunque no está, es Santurce Flow Arca Los tengo capeando las marcas Esta es la cuna de la blanca Aquí es real lo que se canta I see too much capping going on Las mole en el styrofoam En una nota con Jumpy, pero si te lambas Te aprieto el botón, de lloren como en Jengo en Bayamón El que toca Hydro lo pongo en un blunt No creían pero ahora quieren pon Cabrones, yo quiero un kilo por canción Indícame Jumpy, estoy con Manuel Los Illuminati Ando con la playa, toditos son chulos Los brothers te casan de gratis Porque esto es Broco Hasta yo mismo me bajo y los rompo Los diamantes brillan Stone Cold Te salgo a casar con las Concord En la calle con Rofino Grizzy Juan la correa cuando yo camino Se da mucho un paso con los palestinos Van pa'lcho, van a escuchar los tiros Baja en la movie de Robert De Niro A mi no me miren que yo te deprimo Subo con toda la droga que invertimos Esta man llora en vestido Valentino Se da mucho un paso con los palestinos Van pa'lcho, van a escuchar los tiros Baja en la movie de Robert De Niro A mi no me miren que yo te deprimo Subo con toda la droga que invertimos En la playa con monos Me tocan los diamantes y yo los detono Vivo de todos los kilos que corono Yo ahora en YouTube no necesito promo Dime compadre, se van a morir del primer strike Explota la guerra y se ponen los spikes Tú sabes que tenemos link en el spray Rojo sangre 27 Todas las clopes son fuletes Ellos no rockan en redes Le estemos en el piso pa' que nos respeten Si me das la gana en los videos Le digo LD que baje los juguetes La mía es 19X El prenda con la 17 El FNM En el putero los billetes cienes Si no es la Glee si quiero el FN Los envío esperando que la suene Que se aquí los truenes Puro for my niggas money way Hablarme de pack es the only way I'm runnin' a million dollar play Lil' bitch Me yampe Gangsta shit Me unito y me quito Manota Los tíos lo lloren en la playa Me yadi Me yampe Me yampe Te lo saben ya O te digo Money way Pa' te canso lloro Ser fliki Gracias por ver el video.